Estaba lleno, pero yo no contesté Jugaba en el momento que yo estaba contigo perdiendo Y de ella me olvidé, pero yo vio, perdóname No sé por qué yo llevo ayer Y de jugaba en el momento que yo estaba contigo perdiendo Y cuando ella me enrolla Cuando ella me guardaba el mato el chat Puedo tratar que le tenía los знajes que buscaba Y de llamado mlade Y de mediano y chico y coworkería dados ıp cerca delrika Y mojianos como al campo por laamaan Digo suenco con ^^ ・・ como ahora Oh! aunque es HD 인Lástima en APE time grinding y pembr No te mato, yo no siento que soy así No me quedo, no te estaba bebiendo el día que yo nací Pero ya voy amándote en suelo y muércate con el pelo No vuelvo, no te enero, no te pongo y llevo así No te mato, no te mato, no te mato 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 No te mato, no te mato